En este vídeo voy a hablar de la declaración emendada que mucha gente piensa que se necesita para poder recibir la exención de impuestos por desempleo. También expondré sobre la crisis del PPP y presentaré la noticia que tiene el presidente Joe Biden sobre la vacunación contra el COVID-19. No se pierda, aquí comenzamos. Como sabíamos, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, está recalculando el reembolso de dinero automático a los estadounidenses que ya presentaron sus declaraciones de impuestos sin reclamar una nueva exención fiscal sobre los beneficios por el desempleo. La palabra exención se refiere a la libertad que goza una persona para librarse de una obligación. Ahora, continuando, los contribuyentes sí tendrán que presentar una declaración de impuestos enmendada solamente en ciertos casos para que se pueda obtener un reembolso máximo. Ese será el caso si una nueva exención de impuestos de hasta 10,200 de beneficios por desempleo los hace elegibles para exenciones tributarias dependientes de los ingresos como el crédito tributario por el ingreso del trabajo. Esto se aplicará a las personas que gracias a la exención de impuestos por desempleo se vuelven elegibles para otros créditos y deducciones fiscales federales que no se reclamaron en la declaración inicial de impuestos. En otras palabras, la exención de impuestos puede hacer que los hogares sean elegibles para ser exentos de impuestos para las que no habían calificado en función de sus ingresos cuando presentaron sus impuestos originalmente. Ahora, usted debe entender que presentar una declaración enmendada no es un requisito, pero esto puede significar que usted perderá dinero si no lo hace. Asimismo, los contribuyentes no tienen que presentar una declaración de impuestos enmendada de inmediato. Por lo general, hasta tres años a partir de la fecha límite de impuestos que este año es el 17 de marzo, podría hacerlo. Así es que, espere un momento. El IRS se encuentra ahogado en este momento y presentar una enmienda será demorar más la situación. De la misma manera, no está claro cuántos contribuyentes tendrán que presentar esta declaración de impuestos enmendada, ya que el IRS no ha dado esa información. Pero lo que sí sabemos es que la agencia comenzará a emitir estos reembolsos automáticamente a partir de mayo y continuará hasta el verano. Y recuerde que este recorte de impuestos por desempleo no está disponible para los contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado modificado sea de 150 mil dólares o más. ¿Qué le parece esto? ¿Usted tuvo este desempleo, este beneficio de 10 mil 200 o más? Comente. Cuénteme cómo está esperando esto. Continuando con estas noticias, el IRS ha mencionado que los beneficiarios del Seguro Social todavía están esperando sus cheques. Pero estos ya deberían llegar a través del depósito directo el día 7, 7 de abril, lo que se supone que será hasta el día de mañana y algunos beneficiarios ya recibieron sus pagos. Entre ellos se incluye los beneficiarios que utilizaron la herramienta para no contribuyentes en el año pasado o que ya presentaron sus declaraciones de impuestos de 2019 o de 2020. A pesar de todo, el IRS continúa teniendo problemas para enviar los pagos a las personas de bajos ingresos como las personas solteras mayores de 65 años que ganan menos de 14 mil 50 dólares, que no están obligadas a declarar impuestos, ya que no saben a dónde enviar los cheques. Por consiguiente, el IRS aún deberá encargarse de miles y miles de pagos que seguramente no están cerca de llegar. Así que cuénteme, usted ya tiene su pago, recibió, usted es una persona que recibe el beneficio del Seguro Social y no lo ha recibido. Cuénteme, comente, dele un me gusta a este video. En otras noticias, el rescate de pequeñas empresas está a punto de tener un nuevo problema. La nueva dificultad es que se está quedando sin dinero. La Administración de Pequeñas Empresas, el Small Business Administration, SBA, advierte a los legisladores que los fondos para el programa PPP, protección, programa de protección de cheques de pago, que ofrece préstamos condonables a pequeñas empresas, probablemente se agote a finales de este mes, mucho antes de la fecha límite del 31 de mayo, para que las empresas soliciten esta ayuda. Esta crisis se estaría dando por la demanda continua. Ahora, un error que también pudo desencadenar esta dificultad pudo ser que los legisladores no incluyeron nuevos fondos y tal vez se apresuraron a aprobar la extensión sin analizar bien el panorama. Por este motivo, grupos de defensa han advertido que esta interrupción dejará a miles de pequeñas empresas en la cuerda floja. El dinero se está agotando y lo más probable que suceda es que este se agotará antes de que el Congreso tenga tiempo de considerar completamente la asignación de los nuevos fondos. ¿Qué opinas sobre este tema? Continuando con las noticias del coronavirus, el presidente Joe Biden anunciará hoy que todos los adultos del país serán elegibles para ser vacunados antes del 19 de abril. Según un funcionario de la administración, el día de hoy se tiene programado que el mandatario visite el sitio de vacunación en Alejandría, en el estado de Virginia, para luego exponer que se han administrado 150 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus dentro de sus primeros 75 días en el cargo. En línea con el objetivo declarado de 200 millones de inyecciones para su día 100 en el cargo. Amigas y amigos, denme un me gusta a este video y comparta con sus amistades. Gracias a todas las personas que se suscriben día a día en este canal. Y como si esto fuera poco, aquí le vamos a entregar el libro para sus impuestos, para que usted pueda aprender. Y ya tenemos aquí a la ganadora o al ganador. Gracias por atender este video. Le espero en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!